Queridas amigas y amigos míos todos, hoy vamos a aprender a hacer una base de maquillaje personalizada. Y he dicho amigas y amigos porque yo sé que también a algunos chicos de vez en cuando coquetos les gusta darse un poquito de maquillaje y está muy bien, ¿por qué no? Esta base de maquillaje yo diría que es muy necesaria aprenderla a hacer personalizada porque yo no sé vosotras, pero yo cada vez que me quería comprar un maquillaje y ir probando un fondo y otro y que si líquidos y que si sólidos y que si de barra, que si de crema y encontrar el color casi imposible. Es imposible encontrar exactamente el mismo color de nuestra piel que al encontrarlo conseguimos que no se nos vea maquilladas, que es lo que en el fondo nos gusta, estar guapas, pero que no se nos vea maquilladas. Para hacer esa base de maquillaje personalizado vamos a utilizar muy pocos elementos que son simplemente, y aquí tenemos, una cucharada de vuestra crema hidratante favorita y polvos, o sea, polvos de distintos tonos que tengáis en casa, algunos de ellos que a lo mejor no eran exactamente el color que vosotros queríais y los habéis olvidado, pues ha llegado el momento de aprovechar esos polvos olvidados que dices, es que no es exactamente el color de mi piel, a lo mejor ahora los vais a poder utilizar. Otra cosa importante, en esta crema que yo tengo aquí, la base en la cual vamos a mezclar los polvitos, que es lo que haremos, yo he añadido una pizca siempre, o mitad y mitad, casi mejor, de crema antisolar. Crema antisolar, en este caso, que no es muy espesa, es una 30, simplemente es factor de protección 30, pero que es suficiente para que nos proteja de los rayos del sol, porque nunca insistiremos bastante en lo nocivos que pueden ser, o sea, que nos tenemos que proteger de los rayos del sol invierno y verano, o sea, que mezclad, si no tenéis un hidratante que ya de por sí lleve incorporada la antisolar, mezcláis un poquito de cada una y así vais a lo seguro. Entonces, la mezcla sería muy sencilla, a esa cucharada de crema vamos a raspar un poquito del polvo, yo voy a elegir este, porque ya lo veis, está usado, porque es el tono que uso yo normalmente, o sea, que yo ya lo he probado y este sistema me gusta mucho y por eso lo comparto con vosotros, todos mis amigos. Entonces, lo que haríamos sería, aproximadamente, añadir a esta cucharada de crema hidratante, una media cucharadita, media cucharadita entre lo que he echado antes y lo que he hecho ahora, sería aproximadamente media cucharadita de este polvo que es el que yo uso porque es el más parecido a mi piel. Y entonces, es cuestión simplemente con paciencia de revolver, ya tenemos todo bien mezclado y ahora vamos a explicar un par de cositas sobre esta mezcla. En primer lugar, el tema color. El tema color es que si tenéis que cambiarlo, porque tenéis que, por ejemplo, oscurecerlo o aclararlo, es mejor que os equivoquéis siempre hacia claro que hacia oscuro. Cuando hagáis una mezcla de base, mejor empezar en clarito, porque oscurecerlo es más fácil que aclararlo. O si lo está oscuro, lo podéis también aclarar, no hay ningún problema. Entonces, sería cuestión de echarle a pizquitas, más polvos más claros y a pizquitas también más oscuros, si lo queréis oscurecer, hasta que ya encontréis exactamente la cantidad de mezcla idónea para vuestro rostro. Entonces, la siguiente parte que hay que explicar es el espesor. Evidentemente, durante el día queréis un maquillaje más ligero, más transparente, entonces tenéis que tener más cantidad de crema y por la noche, si lo queréis más espesito para que, ya sabéis, para que os tape las pequeñas imperfecciones, sea más cubriente, entonces tenéis que aumentar la cantidad de polvos. Esto exactamente, contaroslo, es muy difícil porque cada piel tiene un tono distinto y lo querréis para un momento del día diferente. O sea, esto es una cosa que la tenéis que probar vosotros, pero es muy divertido, es como pintar un cuadro, es ir cogiendo un poquito de aquí o un poquito de allá, haciendo la mezcla, ¡ah, esto es perfecto! Cuando ya tenéis la mezcla que os parece perfecta, tampoco os entusiasméis, no os entusiasmeis porque a mí me ha pasado. La cogéis y la probáis, porque cualquier maquillaje que compréis una vez puesto en la cara, cambia el tono. O sea, probadlo en vuestra carita y cuando una vez probado sea exacto lo que queréis, entonces sí, apuntáis para la próxima vez las cantidades que habéis puesto de cada cosa, de crema y de polvos, y qué polvos sean, qué número de polvos o qué marca, y entonces ya lo tendréis siempre preparado para la próxima vez. Y cuando ya tenéis la mezcla hecha, toca guardarla para poderla utilizar de forma saludable. En un envase bien limpito, uno de esos, por ejemplo, que hemos utilizado de una crema que la gastamos, si nos gustó el envase nos lo quedamos, ¿no? Pues con el envase bien limpito metemos aquí nuestra mezcla, lo cerramos herméticamente, y tenemos nuestra base personalizada de maquillaje para un mes como mínimo. Bueno, no dejéis de hacerlo, ya veréis como os dirán, qué guapa, qué cutis más luminoso, y nadie dirá que estáis maquillados, que es lo importante. Muchos besos para todos, como siempre. Chao.